Iniciar clases en teleconferencia no es descabellado, sin embargo se debe de analizar que también se utilicen medios como la radio para la educación a distancia, puesto que tiene mayor accesibilidad, dijo Jorge Mendoza, vocero del Foro de la Educación y Desarrollo Humano. La idea de hacer educación a través de la televisión no es descabellada. De hecho, hay algunos países que están desarrollando ya teleconferencia, teleeducación a través de la televisión. Lo que nosotros recomendaríamos es que frente a la posibilidad de hacer televisión habría que analizar qué alternativas se ofrecen aquellos que inclusive se encuentran excluidos de la televisión. Yo creo que es importante recordar, es difícil que todo, presenta una dificultad el hecho de que muchos hogares no tengan conexión a internet, presenta mucha dificultad el hecho de que no todos los estudiantes o la familia tienen dispositivos electrónicos para conectarse. Puede resultar menos difícil que las familias y los estudiantes tengan acceso a una televisión. Habría que pensar que es la propuesta de algunos países, si a esta educación a distancia a través de televisión se puede complementar también con la radio. Recordar que las radios y las radios comunitarias constituyen una alternativa de comunicación que está más generalizada y con mayor acceso en toda América Latina, incluyendo Nicaragua. Jorge Mendoza dijo también que los padres de familia deben de brindar acompañamiento a sus hijos para mejorar la calidad en la educación ante la pandemia. Los padres de familia deben de ser protagonistas principales del acompañamiento y el seguimiento de los procesos de aprendizaje. Segundo, creo que habría que considerar, y eso lo han determinado especialistas de todo el mundo, habría que determinar que no se trata de trasladar los contenidos curriculares para presentarlos a través de la televisión. Es decir, no se debe de hacer una traslación mecánica de los contenidos de aprendizaje de la educación tradicional, de la educación presencial a la educación en línea. Hay que establecer prioridades a través de identificar cuáles son las competencias necesarias que en estos tiempos de crisis son más importantes que los muchachos, que las muchachas, que los estudiantes puedan aprender. Para Noticias 12, Castalia Zapata.